Algunos residentes de Boca Raton se despertaron en la mañana y encontraron mensajes de odio fuera de sus casas. El representante estadounidense Ted Deutch tuiteó una foto de uno de los volantes antisemitas que contenía el rostro del líder nazi Adolfo Hitler con las palabras murió luchando contra el enemigo eterno de la raza humana, el judío. El volante que mostró Deutch estaba dentro de una bolsa de plástico y cargado de maíz. El portavoz de la policía de Boca Raton, Mark Economo, dijo que recibieron múltiples informes de los volantes el miércoles por la mañana incluso en el área de Lake Wyman de la ciudad. Los volantes se dejaron en las entradas de las casas en cuatro calles. Este no es el primer caso de volantes de odio que aparecen en los vecindarios del sur de Florida este año. Cientos de volantes antisemitas fueron entregados en medio de la noche en enero a más de 200 hogares en Miami Beach y Southside dirigidos a la comunidad judía. Y en otras noticias, la policía de Boyton Beach está buscando la ayuda del público para identificar a un hombre que, según las autoridades, abusó sexualmente de una mujer. El incidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del domingo en la cuadra 200 de Northwest Seven Court. El individuo es descrito como un hombre negro de complexión mediana entre 50 y 60 años con cabello escotado, barba canosa y cejas pobladas. Tiene una nariz puntiaguda, una pequeña cicatriz en la mejilla derecha y le faltan varios dientes en la mandíbula inferior. Camina acojeando según la policía. Cualquier persona que reconozca a este hombre o tenga información sobre este incidente debe llamar al detective Brett Joseph al 561-732-8116. Y en entretenimiento del visionario director Robert Eggers llega The Nerdmen, una epopeya llena de acción que sigue a un hombre príncipe vikingo en su búsqueda para vengar el asesinato de su padre, con un elenco estelar que incluye a Nicole Kidman, Björk y Willem Dafoe. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias 57. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por Canal 57 para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como Canal57.tv. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera 104.1 FM y 1190 AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono descarga la aplicación Canal 57 a tu Android y tu iPhone. Búscanos también en Rocco y Fight TV como Canal 57. La TV que va contigo.